Seguramente si eres un fan del anime o el manga, en algún punto de tu vida te hayas preguntado sobre qué significan esas extrañas palabras que se utilizan para describir los géneros de este medio de entretenimiento. O seguro en algún momento te habrás preguntado si hay algún tipo de clasificación para generalmente o específicamente clasificar a algunos de ellos y poder referirse a ellos más fácilmente. En este video intentaré darte una descripción sobre los cuatro tipos principales de anime y manga que encontrarás generalmente, no hablaremos en profundidad de los subgéneros que seguro encontrarás también, sino que daremos una primera generalidad acerca de qué podremos encontrar cuando las personas se refieren a los géneros principales de anime y manga. Así que sin más preámbulos, comencemos. El género que seguro has escuchado y conoces bien es el shonen, que se enfoca en acción y aventura y suele tener un protagonista joven que lucha contra el mal. La palabra shonen significa literalmente joven o niño y como su nombre lo indica, contiene temas menos grotescos o serios y está enfocado principalmente en una audiencia masculina. Aunque esto no quiere decir que no sea para todo el mundo, solo que se enfoca más en aventura y batallas generalmente, temas que tal vez puedan apetecer o gustar más a una audiencia más joven. El shonen como género se originó en la década de los 30s con la publicación de mangas como Astro Boy de Osamo Tezuka o Tetsujin 28 Go de Mitsuteru Yokoyama. Estos mangas, que seguro muchos conocen, son algunos de los que popularizaron este género en sus inicios. En la década de los 70s, el género shonen comenzó a expandirse en el mundo del anime con la creación de series como Mass Ginger Z o Doraemon. Estas series se convirtieron en populares y ayudaron a establecer el shonen como uno de los principales géneros en el mundo del anime y manga. En la década de los 80s y 90s, como recordarán la mayoría, el género shonen alcanzó masa crítica con la popularización de series como Dragon Ball Z o el Big Three de Naruto, One Piece y Bleach. Estas series fueron vistas en todo el mundo y ayudaron a difundir el anime y el shonen a un público global. Hoy en día, el género shonen sigue siendo el más popular en el mundo del anime y cuenta con una amplia audiencia en todo el mundo, además de ser lo que la mayoría de personas tienen en mente cuando piensan en anime. Por supuesto, esta sombrilla contiene varios subgéneros de los que hemos hablado en el canal, como animes deportivos, isekai, animes de batalla o comedias. Más adelante haré videos profundizando en cada uno de estos, así que suscríbete si te interesaría conocerlos en el futuro. Otro género popular es el shoujo, que nace como reacción al shonen y se enfoca en una audiencia joven femenina, queriendo ser el opuesto del shonen obviamente. Generalmente, se centra en relaciones románticas o desafíos emocionales y suele tener una protagonista femenina, aunque no siempre. Conozcamos un poco de su historia. El shoujo como género se originó en la década de los 30s con la publicación del manga de Kurukuru Kurumi-chan o Naso no Kuroba. Estos mangas presentaban a heroínas femeninas enfrentando desafíos emocionales y tenían un fuerte enfoque en relaciones románticas, como mencioné anteriormente. En la década de los 60s y 70s, el género shoujo comenzó a expandirse en el mundo del anime con la creación de series ya gráficas con autoras femeninas como Moto Hageo, Keika Takemiya o Yumiko Shima. Estas series se convirtieron en populares y ayudaron a establecer el shoujo como uno de los principales géneros en el mundo del anime y manga, en un momento donde la revolución femenina y la liberación sexual del género eran los temas principales. En la década de los 90s, el género shoujo alcanzó popularidad sin precedentes con la creación de series como Red River y obviamente Sailor Moon. Especialmente, el subgénero de las heroínas o chicas mágicas fue una explosión que sacó el género incluso de su audiencia femenina y los llevó a un mundo más amplio, incluyendo incluso o atrayendo incluso a una audiencia masculina. Estas series fueron vistas en todo el mundo y ayudaron a dar a conocer el género shoujo por fuera de su audiencia de nicho. Hoy en día, el género shoujo sigue siendo extremadamente importante en el mundo del anime y manga, con incluso revistas y canales dedicados solo a este género y cuenta con una amplia audiencia en todo el mundo. Ejemplos recientes de shoujo incluyen obras que seguro has escuchado como Fruits Basket o Ouran High School Host Club. Saliéndolos de la audiencia joven, tenemos el género del seinen, que tal como el shonen, está enfocado a una audiencia más masculina, pero disfruta de una audiencia de todo tipo a nivel mundial. Su característica principal son sus temas adultos, su realismo y su falta de censura, mostrando escenas de sexo, violencia y muerte sin tapujos. El seinen como género se originó en la década de los 50s con la publicación de mangas como Lupin III y Kosure Okami. Estos mangas presentaban temáticas y contenidos más maduros que los mangas shonen y shoujo de la época, y tenían un fuerte enfoque en la reflexión y el autoanálisis. En la década de los 70s, el género seinen comenzó a expandirse en el mundo del anime y el manga con la creación de series como Tsuribaka Nishi y notablemente Akira, que marcaron un hito para el género. Estas series se convirtieron en populares y ayudaron a establecer al seinen como uno de los principales géneros en el anime y manga de la época. En la década de los 90s, el género seinen alcanzó una popularidad increíble con la creación de series que seguro recordarán como Monster y Gants. Es aquí donde seguro la mayoría de ustedes escucharon por primera vez de este género. El seinen es la respuesta de aquellos comentarios de las personas que dicen que el manga o el anime es para niños y jóvenes. Los temas y la profundidad de la mayoría de obras de este género están claramente diseñadas para una audiencia mucho más madura y muchos de sus exponentes han alcanzado popularidad que supera incluso a los grandes del shonen. Por último, como seguro lo adivinaron, tenemos el género que da respuesta al seinen a temas más maduros y adultos pero con un enfoque más femenino. Así como el shoujo es la respuesta al shonen, el yosei es la respuesta al seinen. Yosei es uno de los géneros más recientes en comparación con el resto. La década de los 80s nos trajo adaptaciones de los temas de manga shoujo a una audiencia más madura con obras como las publicadas en la revista Be Love, la primera en poner como protagonista el género yosei. Lastimosamente, seguro este sea el género del que la mayoría de ustedes no han escuchado, ya que hay tantas obras con tanta atracción en occidente en otros géneros que seguro esta ha sido un poco opacada y no ha logrado llegar a nuestros ojos de una manera regular. Algunos de sus ejemplos titulares que de seguro al menos algunos de ustedes han escuchado son Che Hayafuru, el cual es incluso el manga favorito de muchos, o Paradise Kiss de Aiyazawa, una de las autoras más populares de este género. Como pueden ver, hay una gran variedad de géneros en el anime y cada uno ofrece una experiencia única y emocionante para nosotros los fans del anime y el manga como medios de entretenimiento. Dime en los comentarios, ¿cuál es tu género favorito de anime y manga? ¿Y cuál subgénero te gustaría que profundizara? Y si te ha gustado este video y quieres ver otros similares, no dudes en suscribirte y dale a me gusta al video, me ayuda mucho a crecer el canal. Ahora si me disculpan, tengo algunos episodios de algunos animes de esta temporada que no me he terminado. Oye, pero que se yo, solo soy una grulla que comenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.